Venga, dígame. Cantidad inicial por índice de variación. La cantidad final es un millón. ¿Cuatrocientos qué? ¿Euros? ¿Cuatrocientos euros? Sí. ¿Y el índice de variación es la subida de un 10%? ¿Un cuánto? Un 10% que es 1,1. Pero aquí te falta el número de años, ¿no? Sí, sí. Vale. A ver. ¿Qué has dicho? ¿Cien mil o un millón? Un millón. Un millón. Tiene que ser igual a cuatrocientos por uno coma uno elevado a n. Yo lo que haría sería pasar el cuatrocientos dividiendo. Y ahora un millón dividido cuatrocientos es dos mil quinientos. Y ahora esto se puede hacer con una operación que tú todavía no vas a conocer hasta bachillerato. Entonces la única opción que te queda es, por la cuenta de la vieja, uno coma uno elevado a diez. Dos coma cincuenta y nueve. Uno coma uno elevado a cien. Trece mil setecientos ochenta. Ya nos vamos acercando. Uno coma uno elevado a doscientos. Doscientos ochenta y nueve mil. Uy, esto ya se pasa. Ciento ochenta y nueve millones. Uno coma uno elevado a cien. Uno coma uno elevado a ciento diez. Todavía no. Ya se pasa. Uno coma uno elevado a ciento cinco. Veintidós mil ciento noventa y tres. Uno coma uno. Si me pasa con el cien. Uno coma uno elevado a ochenta. A ochenta es dos mil cuarenta y ocho. Un poquito más. Uno coma uno elevado a ochenta y cinco. Tres mil doscientos se pasa. Uno coma uno elevado a ochenta y dos. Uno coma uno elevado a ochenta y dos. Pero eso tiene que multiplicar dentro de cuatrocientos. No. Hacer uno coma uno. Gorrito. Y el número por el que estás probando. Y a mí me ha dado que es más o menos ochenta y dos. ¿Vale? Hay una operación muy fácil. Que sería hacer. Logaritmo de dos mil quinientos. Partido. Logaritmo de uno coma uno. Y sale del tirón. Pero tú lo tienes que hacer probando. No hay otra. 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 Gracias.